Bien, queridos amigos, continuamos, continuamos con esta transmisión. Estamos desde la Universidad del Papaloa, transmitiendo para todos ustedes en esta carrera, en esta, bueno, no en esta carrera, en esto, en el resumen, en la plática, en la charla, en la información de todo lo que pasó tras bambalinas, de todo lo que pasó, aparte de lo que nosotros pudimos ver a través de las pantallas ese domingo 6 de marzo. Pero bueno, hoy me encuentro con... Yair Cotera. Yair Cotera, está el profesor Tavo, Gustavo Rodríguez y... Luis Gerardo Cotera. Oye, tienen impedidos los Cotera, hace rato el ganador y tal. No, no, muchísimas gracias, este, este, me dijiste? Yair, Yair. Yair, perdón, perdón, Yair, estamos, la verdad es que hacer una transmisión en vivo siempre es más complicado, por eso nos gustaba el programa grabado, pero ahora con las modalidades de la tecnología, con las cosas que se van dando últimamente, pues a la gente le gusta la transmisión en vivo, aunque traiga, hay muchas transmisiones en vivo que vienen con muchos errores, con muchas cosas, con muchas, muchos detalles. Entonces, este, pues bueno, a la gente que nos está viendo, nosotros tratamos de entregarle un producto de mejor calidad y lo hacemos con muchísimo gusto. Yair, este, te tocó estar en la organización, en el desarrollo, ¿también corriste? No. No, yo no pude correr porque, pues nos involucramos en, pues en, en todos los detalles de la carrera, para que quedara bien, por eso no, no pudimos participar. Sí queríamos participar, pero pues para que apoyarnos, apoyar al club y que todos los competidores se, pues se fueran contentos, ¿no? Que no hubiera tantos detalles, pues me, me involucré, junto con mi esposa y otra hija, otra niña que tengo, también es, ella otra niña que acaba de, que también ya se, se integró al grupo, pero pues estuvimos apoyando, por todo, mi familia. Yair, para nosotros, este, para, como medio de comunicación fue un momento muy importante, este, y representó y sigue representando la organización que ustedes dieron una, un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber nombres de clubes, nombres de participantes, características, o sea, qué categoría, qué edad, este, de dónde venían, toda esta información que requiere de un trabajo de organización de logística, por dónde va a pasar la carrera, a dónde vienen, los recorridos, cómo darle información a la gente que ya se acercaba a nosotros para pedirnos cuántas horas de trabajo ya en los últimos tres días, cuatro días. Sí, no, fueron, para allá, para, fueron ocho días antes de la carrera, desde un sábado empezamos ya con la logística, con policía, con la policía, las ambulancias, protección civil. ¿A ti específicamente qué te tocó? A mí me tocó lo que es, este, la marcación de las rutas, junto con otros compañeros. Sí, claro. Andar marcando rutas, el apoyo en estar en la meta, para cualquier cosa que hiciera falta o percance que hubiera, estar al pendiente de todo. Y sí, sí, no, este, fue mucho. Todos los que estábamos ahí en la meta, lo que se hiciera falta, nos teníamos que apoyar en todo. Pero sí, todo, pues, salió bien, gracias a Dios. No hubo accidentes, en los puntos que dejamos en las rutas, que me tocó marcar, la hidratación, todos estuvimos pendientes y las comunidades apoyaron mucho también en apoyar a los ciclistas, también se integraron al querer darles agua para que los jóvenes, niños, señoras, en la ruta, donde pasaban, por decir, en Metate, San Benito. Se vio el apoyo de toda la comunidad en dar este agua, refresco a los competidores. Y, pues, yo siento que sí estuvo más o menos el evento. Siento que sí se fue contento los corredores que vinieron a participar. Gustavo Monroy, Gustavo, perdón, Rodríguez Monroy, te agradezco mucho que el día de hoy nos hagas el favor de estar aquí con nosotros, de platicar. Te vimos también activo, movido, presente en la actividad, en la parte organizativa. ¿A ti qué te tocó? Bueno, apoyamos en todo, pero específicamente fui, sobre todo, el enlace con el ayuntamiento, por la cercasinia, en su momento con el ingeniero Felipe, ahora con la maestra Denise, y coordinamos ahí los trabajos con todos ellos para que no hubiera contratiempos. No fue más que nada el enlace, y en los eventos era el IBM, de si hacía falta algo entre los dos. Caminé como loco en los respectivos eventos. Más que si hubieras corrido. Sí, efectivamente. No, la verdad yo terminé deshidratado y cansado, ¿no? De estar nada más a las vueltas. Pero contento, ¿no? Ah, claro, con una satisfacción tremenda. ¿Cuántos días más o menos ya más intensos? ¿Tres, cuatro? Yo creo que fue los últimos días de miércoles, jueves, de la última semana, que era que ya estar viendo todo, que las lonas, todo, 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 que estuviera, que lo tuviéramos en tiempo, ¿no? Para no andar a correr el mero día del evento. Sí, y este, ¿fue difícil enlazar con las nuevas autoridades? Digo, por los contratiempos o detalles que se están viviendo actualmente en Palacio. No, fíjate que, no, gracias a Dios, este, todos los que nos apoyaron, este, con mucha facilidad, de todos con disponibilidad, este, yo creo que en lo que fue la licenciada Chelli y, este, Felipe Campechano, que fueron los, yo creo que los más involucrados entre todos los que se metieron, el jefe de Limpia Pública también, la verdad, apoyó mucho. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, al ingeniero Gustavo Rodríguez. Entonces, este, la verdad, fue un apoyo tremendo, sobre todo de Felipe y de la policía, también de Luciano, este, pero yo creo que esos tres grupos, la policía, Protección Civil y Chelli, que el Chelli movió muchísimo. Claro, todo por instrucciones de la presidenta, este, muy excelente, todos, todos.